Esta semana en De Acuerdo, 480 familias de Ciudad del Este en Buenos Aires siguen esperando después de seis años que les entreguen sus apartamentos. Mientras tanto, sus sueños siguen en el aire. La industria de los drones no para de crecer y abre mil posibilidades que se potencian, siendo Medellín una de las sedes de la Cuarta Revolución Industrial. A pesar de los anuncios del Gobierno Nacional, siguen deuda con Medellín en los grandes proyectos de movilidad sostenible. No nos tratan con lo mismo rasero del resto del país. Se amplían las denuncias contra la clínica de garaje y falsos cirujanos plásticos. De acuerdo, sábado, 1 de la tarde, por Telemedellín, convoca el Consejo de Medellín.